La verdad que sí, muy contenta, viene bien en esta época que estamos los profes trabajando en forma virtual, así que la verdad que muy contenta, sí, sí. Bueno, profesora, ¿sí que tiene doble función? Sí, sí, no, es herramienta de trabajo, realmente, sí, sí, realmente, hoy sí. Contarnos, digo, porque hay muchos sorteos en las redes sociales, muchos se anotaron para participar, digo, ¿la fe intacta? Sí, voy a decir esto, mi sobrina me iba a matar, pero ella fue ella la que me anotó porque yo realmente no soy muy de lo virtual en lo que son las redes sociales. Bueno, ella me anotó, me incentivó y bueno, la verdad que me trajo mucha suerte. Va a haber que compartirla. Sí, sí, seguro.